Van ustedes a ser testigos y a compartir con nosotros la alegría de esta juventud y sus enormes deseos de triunfo. Dentro de la especialidad de variedades y en el apartado de baile, nobleza abaturra. ¡A la muñeca! Hoy tendremos concretamente la final de canción española. Que tú eres mi arma quien tiene la llave, la llave y la clave, la clave y la llave de mi corazón. Y ha sido ganadora de esta final de canción española María Vidal. Dos amantes amarrados, dos amantes abrazados, dos amantes para siempre. María del Monte Tejado con 116 puntos. Hoy va a tener lugar una final muy taconeada, es la final de Baile Flamengo. Y cerramos las actuaciones de este programa especial con una gran figura dentro del mundo de la canción que nació precisamente en este programa.